¿Cómo puedo haberme retrasado tanto? No puedo creer. Ya sabes lo que dicen de las personas que hablan solas, que son raras. TJ. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Tratando de ser ingenioso. Ven, por favor. No, no puedo. Iremos al parque y luego a cenar juntos ondales. Invitas tú, ¿no? Vamos. Pero, ¿estás mal de la cabeza? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ya es algo. Al menos te he hecho sonreír. Mamá, me alegro de encontraros a los dos aquí. ¿Qué pasa? Ha ocurrido algo terrible. Siéntate. Mamá. Ha pasado algo horrible. ¿Qué ha ocurrido algo, papá? No quería llamarte y decírtelo por teléfono. Ha ocurrido un accidente, una explosión. Y Mason estaba allí. Dios mío. Está bien, está herido. Cariño, hija. Ha muerto. Mason ha muerto. ¿Qué? Mamá, espera, espera un minuto. Dime, ¿están seguros de que Mason estaba allí? Escúchame, cariño. Estábamos todos. Hemos visto el informe del forense. Estamos seguros. ¿Cómo está papá? Tu padre no lo ha aceptado, así que me voy a casa ahora mismo. Luego nos reuniremos allí. ¿Y a Jeffrey no se lo ha dicho nadie? Por lo que yo sé, Jeffrey aún no lo sabe. Quizás Pamela esté ahora con él. Le pido a Dios que no lo haya oído. Tengo que ir a casa. Tengo que ir allí rápidamente. Me voy contigo. No, no, tú vete a casa. Papá te necesita en estos momentos. Yo iré a buscar a Jeffrey y luego iremos a casa. ¿De acuerdo? No te preocupes. ¿Quieres cuidar de ella, por favor? Claro, la llevaré a casa. Gracias. Te quiero. Yo también a ti. Yo también. Sofía, si puedo ayudar en algo. No, cariño. Ocúpate de Kevin, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quieres que te lleve a casa ahora o...? Bueno, tengo que cancelar unas reuniones y luego tenía que ir al hospital. Lo haré yo, lo haré yo, ¿de acuerdo? No, no, TJ, no hace falta. Estoy bien, puedo hacerlo. Kelly, Kelly. ¿Qué? Escúchame bien, no tienes que fingir conmigo. No estoy fingiendo, estoy bien, de verdad, lo estoy. Y creo que es una buena idea que haga algunas cosas antes de ir. Dios mío, TJ. Dios mío. Mi hermano ha muerto. Dios mío. Dios mío. No. Jeffrey. Cariño. ¿Cómo estás? Hay momentos que me siento como loco. Después... No es justo. No lo es. Acabo de llamar a la funeraria. He hablado con el reverendo Peters. No he querido concretar nada. He pensado que debería hablar antes con Julia para que me diga qué podemos hacer. Bien. Ya no hay nada que hacer. Mason descansará en el panteón familiar y no se hable más. Luego todos volveremos aquí. CC, ¿no crees que Julia y mi madre deberían ser consultadas sobre esto? Sus deseos deben contar para algo. No pienso lo mismo. Es una tradición familiar y no voy a volverme atrás. ¿Qué? ¿Es que la tradición familiar no incluye a mi madre? Escucha, a pesar de todas vuestras diferencias, no puedes pasar por alto el hecho de que Mason era también hijo suyo. Un hijo al que renunció un mes de octubre de hace 25 años. ¿Sí? Esa es una interpretación muy extraña viniendo de ti, considerando lo que hiciste para mantenerlos separados. Escúchame, no sé qué clase de mierda ha estado inculcándote tu madre. Si queréis callaros, ¡basta! Deberíais oíros. ¿Qué estáis haciendo? Estáis discutiendo historias antiguas, Jeffrey. ¿Realmente importa dónde pueda ser enterrado Mason, papá? ¿Es lo único que tenemos que considerar? ¿El trozo de tierra que elegimos? ¿Sabéis una cosa? Ojalá nos hubiésemos preocupado por él cuando estaba vivo. No sé, quizá no deberíamos tener esta discusión ahora. Ojalá aún estuviese aquí. Nos criamos juntos. La casa está llena de él. Para mí es difícil creer que Mason fuera niño alguna vez. Creo que nunca lo fue. Quiero decir que no era como nosotros, ¿sabes? Creo que nació viejo. Bueno, viejo no, sino que imponía respeto. Era muy maduro. Era como uno de esos reyes que leíamos en los cuentos, ya sabes. Cuando teníamos un problema siempre corríamos a él y... nos concedía audiencia, nos la concedía de verdad. Sí, era típico de Mason. Recuerdo un día que llegué de la escuela y me fui corriendo a mi habitación con los ojos hinchados de llorar y me eché encima de la cama. Porque había fallado una prueba. Papá tenía que firmarla y... yo estaba muerta de miedo. ¿Y qué pasó? Mason subió chocolate en su coctelera de martinis. Eso parecía exactamente James Bond. Primero me secó las lágrimas y luego me dijo que no tenía por qué llorar, que había que alegrarse porque... las personas que fallan son las que crecen más fuertes. Ojalá hubiese tenido ocasión de conocerle mejor. Entonces lo hubiera comprendido. Creo que nadie le entendió realmente. Tenía su propio código con el que vivía. Y que no imponía a nadie. Era muy importante para él. Por eso pienso que fue a la iglesia. Sé que estabas enfadado con él, Jeffrey. Tal vez ahora puedas saber el por qué. Tenía que probar su inocencia. Y tenía que hacerlo solo. Sí. No tengo más remedio que respetarle por eso. Pero ojalá no le hubiésemos perdido, Kelly. Lo sé. Cariño, siempre estaré contigo. Nunca me perderás. Nunca. Nunca. Diga. Kelly, soy TJ. Hola, TJ. Hola. Perdona que te llame, no quería molestarte Solo quiero estar seguro de que te encuentras bien Sí, estoy mejor Un poco atontada, insensible a todo Pero estás bien, ¿verdad? Sí, yo sí ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Sí, hay una cosa Bien, dímela Me gustaría que fueras mañana al funeral de Mason Allí estaré Estupendo Entonces, te veré allí Bien ¿Kelly? Sí Cuídate Cuídate mucho, ¿de acuerdo? Te veré mañana Adiós